El Comité de Escogencia eligió al director de la Unidad de Investigación y Acusación de la Justicia Especial para la Paz, Giovanni Álvarez Santoyo, quien en los últimos 22 años trabajó en la Fiscalía. El exfiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, nos habló de las facultades que tiene el fiscal de la JEP. Ese fiscal de la JEP va a tener las mismas competencias que tiene el fiscal general de la Nación al interior de la Jurisdicción Especial de Paz. Es decir, es un fiscal que podrá dictar bajo ciertas condiciones medidas de aseguramiento, capturas y tendrá toda la capacidad de manejo de la policía judicial de la JEP. Montealegre también se refirió a lo que primero debe hacer Álvarez Santoyo al asumir como fiscal de la JEP. Una de las misiones más importantes es la de que tiene que conformar su propio cuerpo de fiscales. Tiene que existir al menos 16 fiscales. Van a tener la competencia para crear la policía judicial que actúe y fundamentalmente va a tener la capacidad probatoria de la investigación de las violaciones masivas a los derechos humanos. Otras de las tareas de este nuevo fiscal será presentarle al Congreso un proyecto de ley en el que establezca sus competencias en materia penal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!